Hemos tenido acceso a informes de aduanas con respecto a la importación de un vehículo a Cerati que usted adquirió en 2019. Algunos consideran que es un poco lujoso. Qué buena pregunta. Si tiene esa información es absolutamente incorrecta. Todos los vehículos que yo tengo le he pagado puntualmente los impuestos. ¿Usted no ha hecho uso de la aceleración? Hice una vez uso, pero al principio y después pagué el impuesto de ese vehículo. ¿Pero tiene o no tiene un Maserati? Yo tengo un Maserati. Yo tengo un Maserati, pero un Maserati yo soy un empresario, soy un abogado por un profesional del derecho y no dependo de la política.